El desarrollo sostenible es un concepto que lleva implícito numerosos procesos fundamentales, todos ellos relacionados entre sí. Su conocimiento es esencial para utilizarlo como herramienta básica en la toma de decisiones. En este tema reforzaremos los conocimientos en materia de sostenibilidad y conoceremos las vinculaciones entre los diferentes procesos. Comprenderemos la conexión entre desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad, entre dicha biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y entre estos servicios y el bienestar humano. Es importante que conozcamos la opinión de los científicos y expertos a nivel internacional sobre la situación actual para responder a la pregunta esencial ¿somos sostenibles? También estableceremos la relación entre lo que hemos visto hasta ahora y la terminología que habitualmente aparece, por ejemplo, en los medios de comunicación.